Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo sacar fotos con temporizador en Infinix 030. Para esto abrimos la aplicación de cámara. Y tras eso vamos a abrir los ajustes. Y aquí, como la tercera, presionando la lista tenemos temporizador. Y si lo pulsamos vamos a tener tres más opciones. El temporizador de 3, 5 y 10 segundos. Yo voy a seleccionar la opción de 3 segundos. Podemos salir de los ajustes de la cámara y sacamos una foto. Y podemos ver que el temporizador funciona bien. Y si queremos desactivarlo, regresamos a los ajustes, pulsamos temporizador y seleccionamos la opción apagado. Y ahora podemos tomar las fotos sin esperar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Dejanos un like y suscríbanos.